Dana Paola y su festejo más sexy en Instagram. Dana Paola celebró de una manera muy sensual que ya tiene 5 millones de seguidores en Instagram, pues compartió con sus seguidores una foto en la que aparece en un sexy traje de baño. Comillas 5 millones. Wow, esta familia crece muy rápido, y no puedo estar más feliz. Gracias por tanto amor, por acompañarme en este viaje a Venus por la vida haciendo lo que amo y dejándome compartirles un pedacito de mí y todas mis locuras por aquí. Fue lo que escribió la actriz y cantante junto a la foto. De hecho, la imagen da rebase a los 180 mil likes a unas horas de haberla subido hoy a su cuenta de Instagram, donde recibió toda clase de piropos y felicitaciones. Sergio Ismael de Caguapísima te ves Dana ya ni sé si estoy en el cielo o en la tierra. Burro 01. Wow, qué hermosa foto. No cabe duda que eres belleza y talento en una sola. World Kike. Felicidades por los 5 millones muñeca te quiero mucho mucho Danita. Actualmente, Dana se encuentra en Madrid porque está filmando Hola Élite, la nueva serie española de Netflix. Pero además de su trabajo en la serie, Dana no ha dejado de mantenerse en forma y hacer ejercicio, el cual a veces lo hace por el día y otras veces por la noche. Lo importante es mantenerse en forma y, de paso, lucir una espectacular figura. Por supuesto, cuando tiene algún descanso, suele ir a la playa, donde muestra su lado más sexy, aunque ella no se ha de enseñar de más en el tipo de ropa que usa. De hecho, tal vez por eso cuando hay que celebrar, lo hace de una manera sensual como un regalo a los millones de fans que la siguen. Por Celeb.mx. 9 de mayo de 2018.